Durante enero leí Rush de Mona Awad y no fue para mí, la verdad sí, sí tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de que me gustara porque lo vi muy recomendado y como que según era un mood que me iba a gustar, pero tal como con Bunny, el otro libro de Mona Awad, no es para mí. Sin spoilers, Rush nos cuenta la historia sobre una chava que está obsesionada con los tratamientos de skincare y pues verse joven porque su mamá básicamente era igual y al mismo tiempo perdió a su mamá, entonces está lidiando con el duelo y como que con las deudas y todo lo que la mamá le dejó. Cuando está lidiando con eso empieza como que a vivir cosas que no sabe si es real, si es fantasía, si se lo está imaginando, si su mamá también fue parte de eso o qué. Y hasta ahí me voy a quedar porque si no los voy a spoilear y les voy a ser bien honesta, como que en un inicio sí me estaba atrapando la historia de cómo todo era fantasía y como que medio dark y me había gustado. Pero mientras más leía, yo misma decía 20 páginas para que nada más pasara esto. Siendo honesta, me gusta mucho la forma en la que escribe Mona Awad porque siento que sería muy buena en poesía. Es que usa palabras muy bonitas y como que describe las cosas de una forma muy padre, pero personalmente no me gusta su forma de escribir para una novela porque siento que le toma demasiado tiempo contar algo. Como que todo lo describe tanto, o sea, y no es algo malo, o sea, lo describe como es físicamente o emocionalmente, o sea, describe tanto las cosas que llega un punto que dices avánzale, o sea, no puede ser que 20 páginas y nada más ha pasado esto. Entonces, la verdad, por eso no fue para mí, o sea, me desespero mucho, o sea, sentía que me estaba tardando demasiado en leerlo porque no avanzaba y no avanzaba y luego era como que ya, ya, síguele. Y me pasó algo muy similar con Bunny, o sea, de hecho pensé que iba a ser diferente esta vez, pero ya cuando lo leí fue de que me pasó exactamente lo mismo. Como que todo lo muestra así súper dark y lo describes y no sabes qué es fantasía y qué es real y al final es de que, neta, tanto para eso. Entonces, para mí siento que si Mona Awad hiciera poesía o como que ensayos, tal vez me gustaría mucho más, pero como novelas, yo me desespero. Yo sé que mucha gente es muy fan y excelente, pero para mí no es mi hit. Ponme en los comentarios si leíste Bunny o Rush, si te gustaron o no, y qué otro libro me recomiendas. Y ya que ando haciendo reviews de libros, no olvides seguirme para más videos como este.